Horóscopo de cáncer para hoy, lunes, 2 de septiembre de 2024. Necesitas liberarte de las imposiciones que te inmovilizan y si para eso has de tomar decisiones importantes, no dudes en hacerlo después de haber reflexionado. Buen día para el trabajo en grupo, sobre todo si el fruto de ese trabajo repercute directamente en el beneficio de todos. En casa encontrarás una sorpresa, un regalo. Corres el riesgo de gastar más de lo necesario, controla tu tarjeta para que luego no te dé un gran susto. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.